Cuando lo que más te gusta hacer, wey, se convierte en una obligación, lo que más te gusta hacer se convierte en una mierda, wey. Esta tarde solo me quiero morir, beberme el último café antes de irme a dormir, ¿cómo? No supe contestar las preguntas que me hice en sábado cuando tuve la dicha de estar solo. Yo soy, yo soy, algo que no, que no tiene idea de que muere lento, lento. Estoy volando en mi atmósfera, quiero saber cómo llegar a la penita de la infinidad. Cámara lenta, las luces negras, espero que este sea mi final. No mirar más la actividad que hay entre la casualidad de ser alguien y no ser nada. ¿Cómo explicar la simetría de la mentira con tu mirada? Cuando en domingo me esperas solo para callar la felicidad que perdí en el momento que me dijiste lo que pasaba. Que estaba en el limbo muriendo como si nada pasara. Mi ventana es un portal al infinito que espera la llegada de astronautas en domingo. Estoy en una etapa de mi vida, güey, en la que yo no me importa aparentar que soy alguien o algo. O aparentar que tengo algo. Solo, solo quiero sentirme bien, güey. No.